... ... Sorprendido por la concurrencia en este lanzamiento que hacemos del Dakar 2015 aquí en el Museo del Bicentenario para la próxima alargada desde Plaza de Mayo, esto demuestra que va a ser un éxito, hay una gran concurrencia de competidores argentinos, 59, el tercer país en cantidad de deportistas que van a estar participando, así que estamos muy felices de poder ofrecerlo nuevamente. En primer lugar, salir de aquí de Plaza de Mayo, de un lugar emblemático de todos los argentinos, nos alegra mucho. Luego, en competencia va a estar recorriendo San Luis, Catamarca, Jujuy, con campamentos en Villa Carlos Paz, en San Juan, en Chilecito, luego Salta, Río Hondo, con un primer campamento Dakar por primera vez en el autódromo más moderno de Sudamérica, Rosario y la llegada en Tecnópolis. Siempre la expectativa es muy grande, la ansiedad es muy grande, sabemos de lo que significa esta carrera, es la carrera más larga y más difícil del mundo, así que hay que estar preparado para enfrentar el día a día y, bueno, obviamente lograr los objetivos que uno se va poniendo, que el primero siempre es llegar, el primero es dar la vuelta, por lo exigente que es la carrera, así que trabajando, preparándonos muy duro con todo el equipo Colcar y, bueno, tratar de cumplir los objetivos. Los que corremos sabemos lo difícil que es y la exigencia que tiene y créanme que es realmente muy, muy difícil, son muchísimos kilómetros de carrera y diferentes situaciones que te toca vivir en el día a día. Todas las ediciones que me ha tocado disputar han sido duras, en diferentes tramos de la carrera, con diferentes condimentos, pero igualmente duras, así que, nada, la clave de esto es no subestimar ningún kilómetro de estos 9.000 que nos esperan en enero. Es un proyecto enorme, gigante, con múltiples aristas que, por momentos, parece que a uno se les escapan de las manos. Entonces, todos los que estamos hoy aquí, en la víspera una alargada, ya estamos contentos de cristalizar un proyecto de este tamaño. Lo corremos de la mejor manera, corriéndolo como tal cual la palabra lo dice, con un poco de cabeza que me la pone Esteban, así que el año pasado salió muy bien. Pudimos ganar en la categoría de serie y este año, bueno, pensamos encarar la primera etapa de la mejor manera posible y con el mejor resultado posible. Nosotros tenemos un plus, que estamos, como decía mi hermano, estamos vinculados de chicos con el camión y tenemos una, no sé si estrategia, pero sí mi hermano tiene un mejor manejo de esos vehículos grandes, que son muy pesados, que por ahí, si bien te brindan un poco más de seguridad, también son más fáciles de romperse por su gran peso, el porte que tiene. Para mí es el sexto Dakar, creo que va a ser muy complicado como siempre, el Dakar siempre es difícil, con mucho calor, muchos kilómetros, esperemos tener una carrera buena y mi equipo va a ser el más grande en cuatriciclos, llevo 10 pilotos, 5 pilotos extranjeros y 5 argentinos, así que bueno, esperemos que sea una buena carrera para todos. La preparación es muy dura, tanto física como mental, es una carrera que uno tiene que estar enfocado en no cometer errores, saber que uno se preparó muy fuerte para esto, y bueno, ya estamos listos para poder afrontar este desafío, así que bueno, creo que las expectativas van a ser excelentes para esta nueva carrera. ¡Suscríbete al canal!